Estamos todos preocupados porque incluso también la parte de salud humana hay que recordar que la enfermedad es zoonosis. Si bien no tenemos ningún reporte hasta el momento de hoy, ni el 88 que fue el último brote, no hay que descartar o no hay que desconocer con la enfermedad zoonótica. Con respecto al tema de la actualidad, la verdad que el brote está instalado en Argentina, tenemos provincias muy afectadas como es Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Santiago del Estero y Agua de Chaco. La patología la tienen las aves, las aves migratorias son las que son de reservorio en la cual tiene virus, el mosquito pica el ave y pica el equino, pero ahora si un mosquito pica un equino con viremia y después pica otro que es lo que habitualmente pasa en un corral, no le pasaría la viremia. Ahora si del ave, al equino si, no entre equino, por eso que ahora el CERNASA está permitiendo mover tropillas y bueno la realización de todos estos eventos hípicos, hay alrededor de 500 eventos hípicos en la provincia durante el año y uno creo que es simbólico, el más grande de todo, que es Jesucristo María, entonces por eso ahora se permite porque entre equino no debería haber problemas. Es un problema nervioso, por eso es justo el examen de encephalomyelitis, un problema de ataxia, el animal se cae, pedalea, convulsiones y muerte en algunos casos. Dicho esto, tiene un 30 o 40% de mortalidad esta patología, que si bien para nosotros es muy alta, las otras dos cero variedades, variedades como es del este y venezolana, estamos hablando de un 90% y acá en este un 30 o 40%, no obstante la mortalidad alta como mencioné. La producción nacional no da abasto, tenemos entendido que el CERNASA se lo viene informando de momento, momento, esto es algo muy dinámico, que en los próximos días ya tendremos la primera partida de vacunas disponibles para Córdoba, para el tema de empezar a vacunar y tratar de frenar esta patología. Se calcula que entre los 10 y 13 días, el animal tiene una buena tasa de inmunidad. Por el momento, una sola, en lo que se está hablando, a partir del 1 de febrero, todo caballo debe tener obligatoriamente la vacuna. Coincido justo, hice una carta del Colegio Veterinario de la Provincia de Córdoba, con algunos otros colegios del FECOVET, pedí puntualmente que se revisa el tema de que no fuera más optativa la vacuna, que si no fuera obligatoria, que se revisa y conjuntamente, apenas mandó la carta, salió, porque evidentemente estaban conversando ellos, porque creemos que esta patología, la única forma de radicarla es con la constante vacunación y la inmunización del ganado. Todos los teléfonos de CERNASA, CERNASA tiene abiertos los teléfonos, de las páginas del colegio también están y hago la obviedad que recién me preguntaste y me salte sin querer, ¿quién la va a vacunar? Va a ser un veterinario acreditado y también creemos que el veterinario acreditado, el veterinario del campo, es el encargado de avisar el CERNASA, es el encargado de fijarse. El otro día planteé en una reunión muy grande que el veterinario es parte de la solución de este problema. Entonces, que el productor que está escuchando el programa, que haga ver su rodeo, que haga ver su equino con un veterinario de cabecera, de su confianza y lo va a poder asesorar de la mejor forma. Ellos van a recibir la vacuna, ellos van a comercializar la vacuna y van a ser encargados de colocarlos.